desde las montañas más altas del páramo andino ruana films presenta las aventuras del juvenal hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a enseñar cómo vamos a pintar la casa como pueden ver a mis espaldas está mi casa que ya que ya está perdiendo el color ya lo que era celeste por eso ahora vamos a reforzar con mismo celeste vamos a pintar todo eso para que ya para que vuelva al color que era antes cuando compramos la casa era un era bonito cuando era azul pero ahora al pasar de tiempo ya se va cayendo la pintura ya con la lluvia ya se va perdiendo el color pero ahora vamos a pintar yo con mi madre y mi padre vamos a pintar todo este lado de la casa más bien dicho hasta dónde aguanta la pintura porque sólo tenemos un un tallito de pintura azul y veamos hasta dónde nos aguanta pero lo que sí queremos es que pinta toda esta pared si quieren que se vea bonito como como sabía hacer antes así que acompáñenme primero vamos a limpiar la pared para que salga todas esas cascaritas huesos sucios y para que salga aquí esas telas de aranjas porque aquí está bastante telas de esas aranjas eso vamos a sacar con la escoba y limpiar todo lo que descazcare que salga todas esas cascaritas que ya de la pintura antiguo ya ahora sí vamos a hacer la mezcla con la pintura ya amigos ya está la pintura ahora sí vamos a pintar ojalá avance ya amigos vamos a pintar toda la pared yo con mi papá yo voy a dar la primera mano y mi papá la segunda dice que es así para que la pintura ya esté más más con más tono si da sólo una mano no queda bonito ya con dos manos va a quedar ya azul azul y 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 ay amigos pensé que era una cosa fácil pero ha sido difícil con paciencia ha sido de estar aquí y 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 como pueden ver amigos ya terminamos de pintar toda la casa azul bueno no azul sino que celeste porque pintamos celeste porque mi abuelito bueno esta era la esta era la casa de mi abuelito pero mi madre compró porque ella creó aquí dijo que ya que le traía mucha nostalgia que ella ya era acostumbrada a vivir aquí por eso compramos esta casa de mi abuelito y como era azul bueno celeste y con el pasar del tiempo ya se fue ya perdiendo el color natural y y y y y y y y y no quiero hacer esa celeste que hacía dijo mismo mi papá que pinte todito celeste pero voy a cumplir un jarrito voy a comprar y voy a seguir todo pintando esto solo es una pared porque la pintura ya no nos alcanzó ya algo es algo queríamos pintar todo la casa pero no pudimos porque la pintura ya no nos alcanzó y solo alcanzó para esta pared pero ya algo es algo pero ya otra vez quizás avanzar vamos a comprar otro jarrito y ahí vamos a completar así poco a poco ahí sí para traer a nuestro a mi abuelito para que vea que tal quedó en la casa he cambiado las tejas bueno hicimos un montón de arreglos en la casa para que ya se quede más más alaje que no quede como estaba antes viejita pero ahora estamos arreglando poco a poco porque el techo mucho pasaba era teja y mucho pasaba el agua por eso es lo que cambian ese techito porque nosotros sufriamos aquí por lo que entraba agua en el cuarto todito mojaba las cosas toda una lástima y bueno amigos espero que les haya gustado poco a poco vamos a ir mejorando la casa para que no no quede así en la ruina porque esta casa es de mi abuelito y queremos y queremos ese recuerdo ese recuerdo de él hasta cuando Diosito tenga a mi padre tenemos que tener como ver a mi papá veo a la casita de él por eso no quiero hacer perder por eso estamos ahí esta casa arreglando toda la cocina esta casa todo estamos arreglando ahí no queremos hacer perder lo que él ha trabajado no queremos hacer trabajar perder las cosas que él ha hecho y bueno amigos hasta aquí ha sido este video espero les haya gustado y chao